Aquí, muy bien, muy bien comentando desde mi habitación, que te bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix en el cual vamos a hacer un reaccionando a operadores que habéis creado vosotros en la comunidad. Todos los operadores van a estar en español, es decir, que los habéis creado vosotros, los suscriptores, y la verdad es que es una serie que hacía tiempo que no traía y que tenía ganas de recuperar. Esto no quiere decir que vaya a ser una serie habitual en el canal, sino que, bueno, la iré sacando cuando a mí me vaya apeteciendo, ¿vale? Igual un poquito también que la de reaccionando a glitches, al igual que también la de cazando mitos. Así que, lo dicho, no es una cosa que vaya a traer 100% todas las semanas, pero, bueno, de vez en cuando quizás haga esta pequeña serie que la verdad es que está interesante. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos a reaccionar a los primeros operadores que me habéis enviado. Vamos a empezar con el señor Héctor Zamora, lo tengo aquí, la imagen en pantalla, y es increíble, porque la verdad se lo curra muchísimo. Nos ha enviado cuatro agentes y los cuatro están, pues, así de curradas la imagen. O sea, que le pone mucho amor, mucho mimo, y qué menos, pues, que dedicarle un huequecito aquí en el vídeo. Así que nada, vamos a ver qué agentes nos ha traído y qué habilidades tienen. Empezamos con un hombre de Israel que se llama Aham, ¿vale? Digo yo que se pronuncia así, es atacante. Aham Zaydan, se llama, ojo ahí al nombre israelí. Blindaje 3, un señor gordito. Y velocidad 1, obviamente, ya sabéis que va a proporcionar. Bueno, vemos que además a la derecha nos ha puesto lo que debe ser el logo, ¿no? Bueno, el logo, el parche, el no sé, no me sale la palabra, ¿no? El emblema de las Fuerzas Armadas de Israel. La verdad es que ahí ya me pilláis, yo tampoco he controlado tanto, pero digo yo que será el parche de su lado. Dice, habilidad, torreta Maght, por dos, o sea, que viene con dos como maestro. Me gustan los agentes con torreta. Dice, agente equipado con dos torretas portátiles que se activan por movimiento o de manera manual. Como los malojos, es decir, como los de maestro de momento. Son giratorias y tienen capacidad de 50 disparos divididos en dos cartuchos. Es decir, tienen 100 balas cada torreta. Cada disparo hace 4 puntos de daño. Ojo que pega, ¿eh? Pudiendo derribar a un defensor sin matarlo. Ah, es verdad, que no lo hemos dicho, es atacante, cuidado, ¿vale? Puede derribar a un defensor y no matarlo, ¿vale? O sea, que se ve que no puede rematar o que lo derriba primero y luego lo mata. Intuyo que será como la de maestro, que primero derriba y luego mata. Dice, tiene un cargador doble, lo que les permite recargarse automáticamente. Perfecto. Para así volver a atacar. Al terminar los primeros 25 disparos, reposará 10 segundos. Tiempo de recarga. O sea, que tiene 50 balas repartidas en dos cargadores dobles. O sea, que tendría como 4 recargas. Dice, si maestro activa su malojo, la torreta mag lo detectará como un movimiento. Así que le disparará y de dos disparos podrá destruir esta utilidad. Ahí me ha entendido yo muy bien. O sea, que si maestro usa su torreta, la torreta de este señor rompe la torreta de maestro. Esto es la guerra de las torretas. Bueno, dice, no puede destruir los objetos lanzados por encima de él. No dispara a través del humo. Es a prueba de balas. Así que solo podrá destruirse con granadas de impacto o cargas T4. Si no se ha alcanzado por una granada de fragmentación o por los proyectiles das o Zofia. Pues imagino que sí que también se rompe. No es la afirmación. O sea, que es una especie de torreta. Pero no me queda muy claro si la posiciona o si la... No sé, lo veo un poco raro en la gente. Porque realmente si es de torretas, tienes que ponerla. Sin ataque, colocar torretas es bastante raro. Así que bueno, un operador extraño, cuanto menos. No sabía deciros hasta qué punto estaría viendo en el juego. Como armas principales tiene la carabina M4, como la de Maverick. La Iwi Tabor Tar 21, es decir, la Tar 21. La famosa Tar 21, que la verdad es que no está en el juego. Podría estar porque es una arma bastante chula. Moraría mucho usarla. Y una de ese Miguel que no puede fallar, ¿no? Tendría claymores y cargas de inmunición. Bueno, pues primero operador israelí. Interesante. Luego además me gusta mucho. Vamos a ver el siguiente. Vamos con la defensora israelí. O defensor. Creo que chico. Sí, el chico. Es defensor, ¿vale? Se llama... Es un hombre, lo pone ahí arriba, ¿sí? Se llama Nasser. Nasser Zaidan. Es decir, que son hermanos, ¿no? Porque ambos apellidan Zaidan. Intuyo que será el apellido. Pues igual, yo que sé, en israelí, pues igual el apellido es algo raro. Ya sabéis que en algunos países los apellidos a veces influyen de una forma u otra. El caso. Nasser Zaidan, blindaje 2, velocidad 2. Un agente normal, vaya, ¿no? Y bueno, de nuevo tenemos ahí, bueno, la idea de Ectozamora. Y por supuesto, el lobo. Dice, habilidad lanzaranadas M203. M203. Esto tiene buena pinta. Consiste en un accesorio para fusiles con tres tipos de granadas de impacto. La primera, de repulsión, como el mazazo aéreo de Nomad. Ojo. La segunda, incendiaria. Afecta a atacantes y defensores. Y dos extintoras. Tenía pinta que iba a tener algo explosivo, pero no. O sea, que tiene un mazazo aéreo, una carga incendiaria y dos granadas y extintoras. Dice, la repulsión y la incendiaria son utilizadas para cortar rotaciones. Así como evitar el planta del Sedax y las extintoras como counter para el gas decapitado. Interesante. Estamos hablando de un defensor. O sea, tenemos un defensor que tiene lo del mazazo aéreo para un poco cortar la entrada. Estaría bastante gracioso, pero un poco roto, ¿no? Porque si ya él la molesta mucho, porque pone sus cargas arriba y no las puede romper, un mazazo aéreo en defensa, uno solo, sería letal. La incendiaria, sí. Eso la verdad es que está guay, ¿no? Una granada incendiaria para los defensores al final es un poco como lo de smoke. Y las extintoras también mola porque puede cortar en el último momento la plantada decapitado con fuego y demás. Dice, la incendiaria son counters de los atacantes con escudo. Ojo, que también podrías cortar a los señores escuditos, ¿vale? Vendría también con las dos armas principales como el agente anterior, con la de Serigel, y en este caso alambre de espino, y escudo desplegable. Un escudo desplegable que le vendría muy guay. Y ahí vemos además también el accesorio. Es que se lo burro un montón, Héctor, no vamos a negárselo. Así que, un agente que yo sí que le veo posibilidades dentro del juego, quizás ese mazazo aéreo lo modificaría un poco, pero el hecho de que pueda apagar fuegos, como el decapitado y demás, puede estar guay, puede ser un buen counter decapitado. Y luego que además él tenga una incendiaria para hacer un poco de sinergia con smoke, puede ser muy top para late game. Así que, esta agente sí que lo veo más, muy chulo. Vamos con el siguiente. Pasamos ahora con los agentes suecos. Además le he puesto así el colorín azul, como la bandera un poco de Suecia, ¿vale? Y vamos allá. Este se llama Loki, es defensor. Es hombre. A la derecha, Sog, que debe ser obviamente el cuerpo de asalto de Suecia, que por lo que tengo entendido no es muy bueno, porque en Suecia nunca pasa nada. Así que, bueno, ahí está. De hecho, se llama Sarskilda Operation Gruppen. Bueno, te sabes tú cómo se pronuncia eso, ¿no? Pero ahí está. Bueno, vamos con este defensor de blindaje 1, velocidad 3. Un Roamer en principio. Veremos a ver su habilidad. Habilidad Mock 13, Burla. Consiste en un traje equipado con un disruptor de señal, el cual al ser activado, burla e inhibe las habilidades de los atacantes por 15 segundos. No sé si todas. Ahora lo veremos. Igual inhibe los drones, incluidos de Twitch, y al terminar el tiempo de la habilidad, los drones podrán volver a ser utilizados. ¡Qué guapo! Un mute portátil. Me encanta. El radio de alcance es de 12 metros y tardará 15 segundos en cargarse de nuevo. Bueno, tarda bastante, pero es lo suyo, porque si no estaría demasiado roto. Iku puede detectar a esta gente, como lo ocurre a Vigil, mientras se encuentre fuera del radio del defensor al estar activa la habilidad. Las flechas de capitado, los discos de espina de Grimlock y las granadas del Thatcher no se verán afectados por la burla de este agente. O sea que es un mute portátil, no tiene más historia. Estaría guay porque con este tío se podría bloquear la entrada de Therma y te pones a lado de una pared y lo activas. Lo único, claro, que te expones a que los atacantes van a saber dónde estás ubicado, más o menos. Pero sí que veo un agente muy divertido, un Romer muy chulo, que puede ir inhibiendo las cargas o incluso algunos sitios, y que podría también ubicarse en algunas esquinas para intentar cortar las posibles entradas por Hatch y demás. Además, como es temporal, realmente los atacantes lo único que perderían es tiempo. Tiras una Ivana, vas a accionarla y resulta que no te va porque está este señor abajo. Esperas un poquito, le das y ya luego se le habrá apagado el traje y podrás abrir. Guapísima la idea, me mueve un montón. Dice, en la principal la Heckler y Koch MP7A2. Ni idea, pero parece una especie de MP7. La AK5, que es una variante de Kalashnikov. La TMP, la MP9, una especie de subfusil como el de Smokey de Mute, para quien no esté así muy ubicado, pues del palo. Y una P226, bueno, yo tampoco soy un erudito de las armas, pero sé que una MP9 es una arma semi-automática, si no, perdón, semi-automática, automática, si no me falla la memoria. Y una P226, que es como una pistolita, pues parecida a la de Fuse y Glass y demás. Gatiels, granada de impacto y alambre de espino. Operador, 100%, me gusta mucho, igual que el anterior. Vamos a ver la última idea de Héctor. De nuevo, operadora, en este caso de Suecia, una gente sueca. Se llama Skadi, la cazadora. Ojo que esto huele a caveira en ataque. Blindaje 1, velocidad 3. Se mueve cagando leches también, una rusa, no entre comillas. De nuevo, el emblema y demás, que ya lo hemos visto. Y ahora vamos a ver la habilidad. Habilidad Ice Hunter, 3 trampas, disco. Cuidadito. Dispositivo tipo trampa de explosión gélida. Bueno, esto ya nos estamos yendo aquí de madre. Invisible para el defensor. Más de madre todavía. Una especie de lesión, ¿vale? Entonces, sería como una especie de lesión, vaya. El cual se activa al pasar cerca de su radio de explosión. Dos metros. Bastante grande. Haciendo que el operador reciba daño de 30 puntos de salud. O sea, que te pega casi como un Capcom. Es invisible. Por quemadura de frío, te hace daño. Además, al ralentizar al enemigo por 5 segundos. Imagino que te ralentizará como Clash, ¿no? Que te va a ir ralentizando un poco. Sería algo así. Y dejará huellas gélidas por 12 segundos. Que podrán ser vistas por este atacante y por Jackal. Ojo, mola porque le pega las... Es que tiene muy buenas ideas este, chaval, ¿eh? Le pega la sinergia a Jackal para que sea útil. No con... Bueno, también le ve las huellas de forma normal. O sea, que no tendría mucho sentido. Pero Jackal con las gafas de B y esta atacante también. Ojo porque estamos hablando de atacante y una defensora. Eh... Ah, vale, vale. Es que no hemos terminado de leer. Dice que las puede ver Jackal sin la necesidad de usar sus gafas. O sea, que ahí está la gracia, ¿no? Eh... Si dos o más defensores están en el radio de la explosión. Todos sufrirán los efectos de esta trampa. Ojo pi ojo. Si cabiera o Vigilkain en esta trampa. Se desactivará su habilidad. En el caso de cabiera se activa de nuevo su paso callado. No dejará las huellas. Muy interesante. Pero demasiado roto, yo diría. Porque al final esta gente lo que va a hacer es quitarse al gridlock de en medio. Es una especie de sustituta de gridlock muchísimo mejor, la verdad. Entonces la idea es perfecta. Pero yo lo nerfearía un poco. Que no quitase vida. Por ejemplo, sería un buen nerf, ¿no? O que quitase menos vida. O que quizás no congelase tanto tiempo. Cinco segundos es mucho tiempo ralentizado también. Entonces, no sé qué decirte. Y la trampa no está especificado si la colocan en plan en el suelo o si la lanza. Entonces, si la colocan en el suelo aún estaría bien. Pero si la lanza, estaría todo roto. Porque entras al punto, lo tiras así para las esquinas y a ver que lo pisa, ¿no? Encima es invisible. Bueno, una gente también muy chula. Sus almas principales son como las del atacante anterior. Que no me acuerdo. Loki se llamaba. Loki, sí. La diferencia es que tiene una Vector R4. Que es como una especie de... Es como una... Como la Arma de Mira, ¿no? La Arma de Mira es una Vector. Pues esto debe ser algo parecido. Intuyo. La SMG-11, famosísima. Y una 5-7, que es como la que tienen los del FB y SWAT. Pulse y ya, así demás. Gatia de Granada de Fragmentación y Granada Trudidora. Ojo que traería Granadas de Fragmentación, que no hay muchos agentes con Granada de Fragmentación. Así que, Operadora, increíble. Vamos a ver una última idea más. Últimos agentes de Fabrux. Muy sencillitos, pero a la vez interesantes. Tenemos a Gladiador y a Ancla. Gladiador es un atacante de velocidad 2, blindaje 2. Que dice... Tiene un escudo como el de Blitz, pero en vez de tener un Flash, tiene un arma que te permite disparar a tus enemigos. Y tiene un cargador con 35 balas. Solo 35 balas, un arma que iría incrustada en el escudo. O sea, que no es como el de Montag, ni Blitz, y demás, que tienes que bajar el escudo para disparar. O que tiras de cadera, sino que directamente puedes como que yo creo que apuntar y disparar. 35 balas. Dice, no puedes recargar y si dañan mucho el arma se rompe. Es decir, que si te disparan al arma, en plan como si fuese el escudo de Blackbird, se rompería. Y te quedarías únicamente con el escudo como puede ser Flash. Bueno, bastante interesante. No sé cómo se desarrollaría dentro de una partida. Pero la verdad es que está guay, ¿no? Porque un poco la idea es eso. Que tienes un agente que puede pusear muy duro, porque tiene un escudo, pero si le disparan en el arma, hasta luego. La pierdes y te quedas con una especie de Clash que ni siquiera electrifica. Bueno, un atacante yo creo un poco risky, no un poco arriesgado. Veremos a Ankla. Ankla, velocidad 1, blindaje 1. Es un Ankla, ya lo dice el propio defensor. Bueno, defensora, chica. Y dice lo siguiente. Tiene la habilidad de colocar sensores en las habitaciones que están en las bombas. O sea, que tú según te la pides puedes colocar dos sensores en las que está la bomba. Imagino que solo en esas y donde tú quieras, en plan cámara de Valkyria. Dice, de forma que cuando esté colocando el Sedax, se avisa a todo el equipo por un instante. O sea, que saldrá alguna marquita que avisa a todo el equipo. Dice, no revela la posición del enemigo. No más avisa de que la están colocando, pero no donde. O sea, que quedaría como el símbolo de Mute o de, yo que sé, de Locaevi que sale abajo a la izquierda. O el escudo de Rook, ¿no? Que te avisa abajo. Pues esto te avisaría igual. Durante un momento te avisaría y se quitaría. Dice, si el mismo operador desactiva el Sedax, lo hace un poco más rápido. O sea, que además Ankla lo que hace es que desactiva más rápido el Sedax. Ganaría unos segundos que podrían ser cruciales en algunas partidas. Bueno, es una atacante, perdón, una defensora muy interesante. Yo sí la llevaría a cabo, quizás mejorándola un poco más, porque la veo muy suave, ¿no? Ya que los atacantes, en el momento que vean que hay una ancla en el juego, pues simplemente hay que tener cuidado a la hora de plantar y ya está. Así que la mejoraría un poquito más. No ha puesto armas ni nada, porque voy a poner armas, pero vamos, yo no las veo. No sé si es que son blancas o qué, pero bueno, no están. Así que nada. Bueno, espero que os haya molado un montón en este vídeo de Ideas de Operadores. Que le deis un buen like, suscribiros, compartid el vídeo. ¡Dale amor que llegamos a los 80.000 subs! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, chicos! ¡Chao, chao!